El 13 de abril a las 20 horas, el Palacio de Congresos acogerá la segunda edición del Certamen Nacional de Música Coral, organizado por la Concejalía de Cultura. Se trata, según explica Consuelo León, concejal de cultura del certamen más relevante del Sur Peninsular de Música Coral. León explica que han sido un total de 12 las agrupaciones corales que se han presentado procedentes de distintos puntos de la geografía nacional, aunque la Comisión Técnica ha seleccionado a un total de 5 para participar en dicho certamen. Es ahora mismo el certamen más relevante del Sur Peninsular, el más relevante y yo creo que el único festival del Sur, porque habitualmente estos certámenes se vienen celebrando más en el este de la península y especialmente en el norte. Son un total de 12 coros procedentes de muy distintos puntos de España, incluida también formaciones musicales extremeñas. Han presentado su candidatura para asistir a este certamen. Ha habido una comisión de selección que está integrada por técnicos y expertos en el canto coral, a los cuales desde aquí quiero agradecer su colaboración, ya que sin ellos no sería posible hacer esa tarea. Y los cinco coros seleccionados son Gaudemacus Corala de Guernica, País Vasco. Otra, Jóvenes Cantores de la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid. Coro de Voces Blancas del Conservatorio Profesional de Música de Tenerife, Canarias. Escuela Coral Jardín del Menesterio en el puerto de Santa María, Andalucía. Y la Coral Santiago Apóstol de Griñón, Madrid. Como veis, llegan de distinto punto, tanto de la península como, en este caso, de la Canaria. Señalar que los coros son de un altísimo nivel y que el certamen se prevé que sea un certamen muy reñido, dado su calidad musical. También en este certamen hemos querido tener un jurado relevante y voy a… quiero hacer una mención especial al… mira, el presidente del jurado es Javier Busto, que es uno de los compositores vivos más importantes. Otro de los miembros del jurado es Albert Alcaraz, perdón, es compositor también. Carmen Solís, una soprano extremeña. Manuel Guisado, que es director de diferentes coros. Y Fátima Cerrato, que es la directora del Coro Infantil y Juvenil de Arte Vocal. Gracias a todos ellos por contar con nuestro certamen entre sus preferencias. Y luego también decir que el coro, el acto, el certamen va a estar presentado por la periodista Silvia Barradas, que es una periodista extremeña que está especializada en programas culturales. Este certamen es el único de nuestra comunidad autónoma y se convierte en un polo de atracción para todos los amantes de la música de coral de Extremadura y regiones vecinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!